En el marco de sus 25 años, el Centro Cultural de la Católica, junto a la Fundación BBVA, presenta esta fascinante exposición que reúne a diversos artistas alrededor del legado del gran Hermann Brown Vega. Sirve de la apropiación y la relectura de grandes pintores, como Velázquez, Ingres o Picasso. Su trabajo es consecuencia de esa mirada hacia el pasado. Rescata de diferentes fuentes los elementos que al combinarse en su obra, hacen de ella un magnífico ejemplo de mestizaje cultural. La opción reúne a 33 artistas contemporáneos, quienes a través de sus obras buscan homenajear y agradecer al recordado Hermann Brown Vega por su contribución a la vida cultural de nuestro país, por vitalizar el arte y también por enseñar nuevos caminos a los jóvenes creadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!